¿Qué pasa compitruenos? Hoy os traigo los mejores Pokémon para derrotar al nuevo Inteleon de 7 estrellas que sí, se anunció ayer y chicos, he estado analizando cuáles son los mejores Pokémon y vais a flipar así que sin más dilación, vamos a darle caña Pues venga chicos, empezamos con este poderoso Inteleon de 7 estrellas que tendremos durante este fin de semana del 28 al 30 de abril y bueno, tendréis todos los detalles en el comentario fijado y en la descripción Este era tipo hielo y estas son sus estadísticas, como bien estáis viendo, 125 de ataque especial una absoluta barbaridad y unas defensas paupérrimas, va a ser lamentable, yo espero que sea bastante fácil por supuesto, muy muy rápido, pero bueno, como bien sabemos, la velocidad no es lo que más importa Movimientos que puede aprender, pues bien, he mirado solamente los del ataque especial porque al fin y al cabo ataque físico, yo creo que va a ser raro que venga por ataque físico pero bueno, ya veremos Disparo certero, agua fría que puede bajarnos el ataque físico, cuidado con esto e hidrobomba, son los ataques que yo creo que más probable que lleve de ataque agua Disparo certero, ya sabéis que tiene alto índice de crítico, así que habrá que tener cuidado con esa parte ¿De acuerdo? Ventisca y rayo hielo aprovechando ese stab de tipo hielo que tendrá Aire afilado y tajo aéreo para cubrirse del tipo lucha y luego pulso umbrío y bola sombra para pegar a esos fantasmas, a esos psíquicos que queramos jugar que bueno, que realmente no va a haber ninguno, ¿vale? Y luego, ¿qué tendría para poder setear en el campo? Ya sabéis que a estos Pokémon les encanta tener un turno o dos gratis y poner pues cositas, ¿no? Bien, pues tiene reflejo o pantalla de luz que ya me extrañaría bien porque al fin y al cabo es algo que se puede terminar aunque te lo puede volver a setear sin ningún problema Danza Espada aprende que me he quedado flipando y digo a ver, a lo mejor puedo ir por especial y se tira un Danza Espada en turno 1 pero me extraña bastante yo creo que Game Freak ya sabe que somos muy dados pues a bajar las estadísticas a estos Pokémon y me extrañaría que fuera por el lado físico además tampoco es que cambien mucho sus movimientos un poquito más físicos, claro, pero tampoco es que cambien mucho y luego tiene cosas interesantes como paisaje nevado que no sé si lo sabéis pero ahora se sube la defensa de los Pokémon de tipo hielo la defensa física por tanto, esto es perfectamente posible que lo ponga nada más empezar la terraincursión, ¿vale? y también tiene ojos llorosos que, bueno, puede ser que te lo tire en turno 1 y te baje el ataque y el ataque especial no lo sé, hermanos esto es una suposición, estamos analizando todo lo que tiene pero bueno, con todo esto teniéndolo en cuenta vamos a ver cuáles son los Pokémon que lo van a reventar pues venga, nos venimos a la Switch y chicos, estos son los mejores Pokémon para explicárselo increíble a ese Inteleon Teratipo Hielo por supuesto, empezamos con Samurot que para mí es el mejor pero cuidado, porque tiene que ser con unos movimientos muy específicos vamos a verlo y ahora lo vais entendiendo ¿de acuerdo? por supuesto, Samurot Shiny y si tú quieres un Samurot como este métete en mi servidor de Discord que voy a repartir todos estos Pokémon en Shiny sin nada a cambio solamente te metes en mi servidor y lo pides y o yo o mis repartidores estarán ahí dándolo todo para repartiros estos Pokémon para que podáis este fin de semana explicárselo increíble Objeto, chicos Cascabel Concha Teratipo Teratipo lucha ¿de acuerdo? para poder pegarle pues básicamente con un ataque súper eficaz ¿y por qué el Cascabel Concha? pues ya sabéis porque es un objeto que funciona increíble en las Tereincursiones Set de Movimientos Ojito a esto chicos Danza Espada para subirte el ataque al máximo Chirrido para bajárselo al máximo al rival Foco Energía para poder incluso pegar Golpe Crítico que ya es una absoluta barbaridad y Demolición Cuidado porque ya he visto gente que me ha dicho Eco con Samurot con Tajo no Tajo no con Espada Santa y yo no Espada Santa y Chirrido no tiene ningún sentido porque Espada Santa ignora cambios de estadísticas en defensa por tanto el Chirrido lo va a ignorar por completo ¿vale? así que tenéis que ponerle Demolición que creo que es una MT ¿de acuerdo? y los demás creo que son Movimientos Huevos si no recuerdo mal pero chicos no os rayéis os lo reparto yo en el servidor de Discord gratis ¿vale? con la habilidad Caparazón que ignora golpes críticos que ya sabéis que este Inteleon pues puede tener Tajo Aéreo o Aire Afilado que tiene alto índice de crítico puede tener el Disparo Certero aún así Samurot es buenísimo porque resiste tanto el agua como el hielo los dos Stabs que tiene este Pokémon y no te pega ni super eficaz ni con Siniestro ni con Fantasma ni con Volador por supuesto ¿vale? así que este Pokémon va a ser clave para intentar one-shotearlo yo estoy convencido de que si le metes 3 Danza Espada 3 Chirridos un Foco Energía y el Demolición el Foco Energía ni siquiera tengo claro que sea obligatorio pero el Demolición sí, obviamente el Demolición por supuesto que sí y ya estaría con este Pokémon creo que os lo podéis pasar pero volando chicos es un Pokémon que es una maravilla y bueno vamos a seguir porque he preparado otros Pokémon que también me parecen muy interesantes por supuesto Cerro Palmas en Shiny hermanos ¿lo quieres en Shiny? vete a mi servidor de Discord este le he puesto con la Valla Cidra que bueno es porque básicamente le he puesto Tambor pero si lo quieres usar con Danza Espada que también es viable le puedes poner simplemente pues unos restos o también el Cascabel Cocha que ya sabéis que es buenísimo ese ataque bueno se me ha olvidado decir digamos las estadísticas ¿vale? que siempre se me pase luego os enfadéis conmigo full ataque físico full defensa especial así los he hecho todos ¿vale? aquí tenéis al Ferro Palmas aquí tenéis al Samurot a este le he puesto un poquito de defensa pero es que se me ha ido el dedo realmente es defensa especial y ataque defensa especial y ataque así todos ¿vale? para que tengáis en cuenta que luego me echáis la bronca este Ferro Palmas tiene una defensa especial bastante buena cuando le gusteas al máximo y puedes tirarte Tambor y Puño de Drenaje para recuperar vida o Tambor y a Bocajarro pegar con todo hermanos este Pokémon lo bueno que tiene es que es tipo lucha pero no le hace super eficaz el tipo volador además de que bueno pues el tipo agua es neutro y todo lo demás también ¿no? así que bueno un Pokémon que me parece también pues el número 2 si este no es el número 1 este para mi sería prácticamente el número 2 junto con Vaporeon Vaporeon también me parece un Pokémon interesante para intentar reventarlo al máximo chicos este le hemos hecho full PS full defensa especial para que no nos pueda ni tocar o sea es que no nos puede ni tocar el agua lo absorbemos con la habilidad el hielo lo resistimos y todo lo demás es neutro en cuanto te empieces a tirar unas armaduras acidas para subirte mucho la defensa y unas paz mentales chicos este Pokémon no nos va a hacer nada ¿de acuerdo? el Aquaro está de regalo para que nos podamos ir curando un poquito más si nos hiciera falta y una vez nos hemos boosteado al máximo simplemente tenemos que soltar un poder reserva que no quiera 2 ¿vale? obviamente creo que esto no va a ser one hit que yo pero creo que os lo podréis pasar bastante sencillo con este Pokémon ¿vale? creo que es el más seguro de todos en cuanto a que es difícil que te mate sinceramente y luego tendríamos Aquacuabal que este ya sería en el caso de que no trajera nada de tipo volador que yo lo dudo bastante podemos chetarlo a danza espada y luego reventarlo o con demolición o con abocajarro este lo he hecho muy 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 defensivo a pesar de que es atacante físico ya sabéis y tal lo he hecho muy defensivo con la intención de poder utilizar el respiro y que nos esté debilitando porque ya sabéis que cuando te debilitan pues al fin y al cabo pierdes tiempo de la terra incursión ¿vale? así que bueno este no sé qué tal funcionará pero como ya sabéis me gusta traeros Pokémon de esta generación para pasarnos las terra incursiones y también ocurre lo mismo con nuestro amigo Anihilape con chirrido y corpulencia para poder bustearnos y bajarle esas defensas puño de drenaje para recuperarnos vida y si no fuera suficiente pues luego cuando nos haya golpeado varias veces tendremos el puño furia que ya sabéis que el puño furia pega con hasta 300 de potencia y es una vamos una absoluta barbaridad y bueno le he puesto el tema de la fuerza mental este da igual realmente la habilidad que le pongáis da igual porque no tiene nada que te pueda nerfear a lo mejor el agua fría igual interesaría que tuviera la habilidad oculta para eso porque ya sabéis que la habilidad oculta de Anihilape le bustea el ataque cada vez que te bajan una estadística por tanto en ese caso puede ser interesante esa habilidad oculta por lo demás creo que con estos Pokémon chicos lo podemos hacer pero vamos increíble para mí mi favorito Samurot y ya estaría chicos hasta aquí el vídeo espero que os haya gustado si es así reventad el botón de like apretad ese botón como si no hubiera un mañana y nos vemos en el próximo vídeo chao 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 chao